¿Qué es la ayuda escolar anual? Que también tengan hijos trabajadores en relación a dependencia o monotributistas o que perciban también la asignación universal por hijo, van a recibir en este mes de marzo de manera automática también la ayuda escolar. Aquellos que no la perciban hay que recordar que deben generar la presentación del formulario 2.68. La deben presentar tanto los que no cobraron de manera automática para poder cobrarlo, pero también todos aquellos que efectivamente ya verificaron el pago. En este mes de marzo de este año 2023, la asignación por ayuda escolar será de 9.609 pesos. ¿Y por qué eso puede que no la cobren, Raúl? ¿Cuál sería el motivo? Hay que verificar. Distintos motivos pueden impactar. Una, que la persona no esté percibiendo salario, digamos. El pago se realiza para todos de manera automática en tanto y en cuanto el año próximo anterior, es decir, en el año 2022, la persona lo hubiese cobrado. Si el año 2022 no lo cobró, automáticamente en este 23 no lo va a cobrar, pero presentando, sí, el formulario 2.68, se activa el pago y comienza a cobrar. Bien. ¿Y el pago este, este formulario se debe presentar de manera presencial o también puede ser vía online? Presencial. La presentación del formulario es de manera presencial. Es el formulario 2.68, que lo pueden retirar en alguna de las oficinas. ANSES o lo pueden descargar previamente de la página web del organismo, www.anses.org.ar. También se da la posibilidad, como consultado, de generar la presentación a través de la web, donde tiene un enlace que se puede subir la foto del formulario y de esa manera queda ingresado ya el trámite.